Realmente un sábado de fiesta, presenciando hoy la refacción de nuestro jardincito. Este es el jardín número 182, satélite 182, perteneciente al GIN número 41 de la localidad de Herradura. Bueno, ¿con qué espacios nuevos tiene? ¿Cómo ven ahora el edificio? Bueno, espacios nuevos se remodelaron algunos espacios, nuevos no, son refaccionados. Se refaccionaron los bañitos, donde era nuestro depósito se hizo una dirección, porque como la dirección es itinerante, la vicedirectora y yo generalmente recorremos los jardines, porque nuestros jardines tenemos un circuito desde la colonia El Angelito, Posta del Salado, Tatané con dos secciones, Herradura con cuatro secciones y La Playa con una sección, que es la 460. Y nos dedicamos a recorrer el GIN para que todo funcione bien, un acompañamiento pedagógico. Y acá vamos a tener también nuestro pequeño espacio, con una dirección que está, esa sí está a nuevo, refaccionada a nuevo. Mucha felicidad. Y siento yo como docente el entusiasmo de los niños por tener su propio espacio, su propio lugar y nada, están muy felices. Estamos muy contentos y ansiosos esperando ya este momento con el grupo directivo que, bueno, nos viene acompañando desde siempre en el espacio que nos toca dar clase. Nos adaptamos, los niños también. Hay que reconocer eso de los niños porque es un grupo numeroso. Sin embargo, se bancaron estar tanto tiempo también en otro espacio. Y hoy están muy felices de poder estrenar este lugar, como dijo la directora, nuestra refacción del anexo 182. ¿Y cuántos niños y niñas vienen? En el turno tarde funciona la salita de 5 años con una matrícula de 22 alumnos. Por el turno mañana, salita de 4 con una matrícula de 20 niños.